buenas tardes noches días lo que sea quiero hablar de un tema muy especial y a la vez contarle una historia breve voy a tratar de ser breve porque tengo muchas cosas que decir pero voy a tratar de ser breve cuando yo me arrepentí en los primeros días yo duré nueve meses viviendo en la iglesia cuando dios me habla y me dice que voy a tener un ministerio yo voy donde mi pastor julio césar peña de la iglesia breos 11 en las palmas de herrera y yo le digo a mi pastor pastor dios me habló dios me dijo que yo iba a tener un ministerio súper poderoso así que ore por mí envíeme mi pastor en ese momento tomó un balde de agua una cubeta lo que le dicen en mi país y tomó un suave un mapa mucha gente le dicen otra gente le dicen un trapeador y me dijo tú quieres ministerio toma ministerio y me entregó esas herramientas y me puso a limpiar la iglesia yo duré como uno o dos tres meses limpiando la iglesia luego me llamó y me dijo arriba acá entonces dios te llamó sigo me dijo pues ve graba y yo pastor usted me da permiso mejor si ve dos semanas después me dice ven acá qué pasa contigo que no te estoy viendo en la iglesia y yo le dije pastora recuérdese que usted me dijo que vaya a grabar me dio el permiso y yo estoy yendo a la iglesia digo estoy yendo al estudio por eso usted no me va en la iglesia porque el horario que me dieron este 6 de la tarde a 12 de la noche y me dice ok y qué tiempo va a durar eso digo no sé quizás como una dos semanas me dice ok pues por la próxima dos semanas yo necesito que tú seas el primero que llegue al servicio y el último que te vayas en ese momento tierra trágame usted no tiene idea de cómo me sentí lo mal que me sentí de momento pensé que mi pastor estaba loco porque me dice una cosa hoy me dice otra cosa ahorita y como que no lo entendía pues yo en contra de mí de mi voluntad porque de verdad que no era lo que quería hacer empecé a ir a la iglesia empecé a hacer lo que él me dijo ayer a ser el primero que llega y el último que se va y cuando pasó una semana de eso él me llama y me dice ariel cómo va la grabación ahí yo lo miré así como que ahora sí que se puso el loco y yo le dije pastor pero como usted me dice que cómo va la grabación sí usted me pidió ir al estudio de grabación para que yo grabara y él se ríe y me abraza y me dice sabe lo que aquí está pasando yo digo no explíqueme usted porque de verdad que yo no sé y quiero saberlo me dice lo que pasa es que sin carácter no hay ministerio yo como así explíqueme esa parte que no le entendí me dice claro todo el mundo quiere tener un ministerio pero la gente necesita carácter para tener un ministerio y yo como que ok para ese tiempo yo no sabía no entendía el término de lo que era la palabra carácter más o menos sabía un poquito pero no ha sido una definición clara y me dice yo lo que quería ver cómo estaba tu corazón como estaba quería ver tu reacción y quería ver si tú hacías lo que haría cualquiera decía mi pastor se puso loco y me dice una cosa mañana me dice la otra y no se pone de acuerdo él con él mismo y me voy y yo iba a encontrar 20 iglesias donde me iban a aceptar que me iban a decir tú quieres grabar me graba tú que haga lo que tú quieras solamente para tenerme ahí sentado porque eso es normal hoy en día se ve que la gente hace mucho eso se acepta la gente tal y como están simplemente para mantenerlo ahí sentado esa enseñanza tan grande que me dio mi pastor que en paz descanse julio césar peña es una enseñanza de vida que a mí me ha ayudado a saber tomar decisiones en la vida porque son muchas las veces que me he sentido cansado que me he sentido agotado que me he sentido fuera del camino que cuando me equivoco me molesta tanto equivocarme fallarle a dios pecar de verdad que me molesta yo odio pecar y a veces cuando cuando fallo yo me odio a mí mismo pero si hay algo que por 22 años que tengo en el evangelio todavía me tiene aquí a pesar de mis equivocaciones a pesar de mis tropiezos a pesar de de mis faltas de mis caídas y todavía sigo como que el tipo está golpeado pero todavía cuando suena la campana levanta la mano y dice todavía yo puedo seguir peleando yo creo que de esa anécdota que te acabo de contar no es una anécdota es una realidad porque eso sucedió en la vida real de ese momento donde mi pastor me me dio esa enseñanza que probó mi carácter que fue para mí una prueba de fuego quizás contándoselo no se sienta tan bien pero tú sabiendo que hay un estudio pago que se está perdiendo dinero que dios te habló y te llamó y viene un pastor a decirte que no eso es para que tú no te quedes ahí sentado pero el que yo me quedara ahí sentado representa el que yo me haya mantenido todo este tiempo en la iglesia porque con tantas ganas de irme muchas veces he estado aquí cantando victoria y lo mejor que a mí me pasó fue encontrarme en el camino una persona que cuando yo necesitaba estar tranquilo para crecer en dios no me dijo ve graba ve canta ve ve a ve vuélvete famoso no primero me dijo ven tienes que sentarte y echar raíces porque las raíces son las que van a hacerte mantener en el camino a través de los años a través de los tiempos en el día de hoy todavía yo sigo peleando no con el diablo no sino con el hombre mío interior que a veces quiere ponerse loco que a veces que quiere equivocarse porque todos tenemos esa condición todos la biblia dice que todos ahora porque yo te digo esto y cuál es el motivo por el cual mencionó lo que mencionó porque cuando yo hice la canción exhortación no solamente la hice para dedicársela al rapero almighty sino para mandarle un mensaje a él y a muchas personas en el sentido de que cuando una persona sale de un mundo así yo te lo digo porque yo salí de un mundo así después de haber sido bailarín para muchos cantantes después de haber sido uno de los primeros cantantes de mi país que pegó duro a nivel secular y estando pegado es cuando dios me hace el llamado yo dije si yo no hubiese tenido unos pastores como los que tuve a mí el diablo me había comido con yuca o vacío pero gracias al señor encontré gente como Luperón Ramírez como Elvis Cruz como la pastora Cruz Neri como el pastor Leonardo Piña como el difunto pastor Héctor Encarnación y como mucha gente que estuvieron ahí conmigo ahí toreándome, ahí ayudándome el mismo pastor Elías Ramírez y hasta hoy en día puedo decir canto victoria pero he tenido tantas batallas perdidas me he sentido a veces tan derrotado que si yo estoy aquí usted sabe por qué por la raíz que yo eché al principio cuando yo hago esta canción yo veo el final de una persona en el principio porque hay un dicho que dice que lo que empieza mal termina mal y cuando yo veo que este muchacho se arrepiente y yo veo de la manera que lo acogen porque en ese tiempo él era la como la o sea el que quería sonar tenía que grabar con él de hecho hasta el sol de hoy es una persona que es el punto de controversia que todo lo que dice viral todo lo que hace viral pero porque es muy controversial entonces veo que que la mayoría de personas quieren grabar con él y yo entiendo escúcheme bien para que no se me malinterprete porque quiero ser bien claro con esto yo entiendo que todo el que grabó con él lo hizo con la mejor intención de ayudarlo de ayudarlo de extenderle una mano de decirle ven yo te doy aquí yo te apoyo pero quizás lo hicieron con la mejor intención pero no fue la mejor decisión porque la mejor decisión era dejarlo crecer espiritualmente ayudarlo en oración y extenderle una mano para que él no sea un artista cristiano sino sea un cristiano o sea no sea un cantante cristiano sino sea un cristiano porque cuando él empezó a grabar yo veo una entrevista de él que él dice yo no voy a una iglesia yo no me congrego entonces eso es como tú mandar a un soldado a la guerra desarmado por ejemplo yo entiendo que todos los soldados pasan un centro donde en el centro lo preparan y cuando lo preparan entonces lo mandan a la guerra y no de que preparado y para la guerra no después que lo preparan entonces pasa un proceso eso que quizás una y después para la guerra pero eso es como que tú te enganche hoy a la policía y mañana te digan vete para la guerra que te están mandando a morir te están mandando a morir entonces cuando yo veo eso yo no soy un comentarista yo no soy un youtuber yo lo único que sé es cantar y decidí hacer la canción exhortación para mandarle un mensaje a mucha gente diciendo eso que están haciendo con este muchacho no está bien número uno y mandarle un mensaje a él diciéndole brother decidete ¿por qué? porque yo conozco muchos artistas muchos artistas que son seculares que son gente que están buscando de Dios y nadie lo sabe yo te puedo mencionar a gente como Wisin que Wisin yo tengo enterado que estuve en una campaña que un día antes estaba haciendo un trabajo misionero en República Dominicana dando medicina sin decírselo a nadie otra persona de admirar Nicky Jam hasta el mismo Darillán ¿me entiendes? pero son gente que ¿por qué digo que son de admirar? porque ellos tienen una cosa muy dividida de la otra lo que es su vida artística y su vida espiritual y usted dirá sí Ariel pero están en Dosagüas sí pero están buscando de Dios hasta que se complete el plan de Dios en su vida para poder desconectarse de una vida y conectarse y entregar su vida entera a Dios y yo me atrevería a apostar que cuando esa gente se arrepientan lo menos que van a hacer es cantar lo menos que van a hacer es querer buscar una gloria humana o querer fama lo menos es algo que es mi punto de vista o sea quizá yo esté equivocado porque esté equivocado porque no tengo una verdad absoluta es lo que mi mente piensa y es los cálculos que me dan y yo entiendo que sí cualquier secular puede venir y ser un cristiano o sea ser un cantante cristiano pero un cantante cristiano puede ser cualquiera pero no un cristiano cualquiera no puede ser cristiano ahora mismo cualquier cantante secular puede hacer una canción extraordinaria cristiana pero ser un cristiano vivir sufrir padecer porque eso es el evangelio no es otra cosa y yo no te lo digo desde el punto de vista de nadie yo te lo digo por mí porque el que conoce mi historia sabe que yo soy una persona que siempre he sido transparente y siempre me he vendido como lo que soy como una persona llena de errores llena de falta pero cuando yo hice esta canción entonces mucha gente lo vieron como una tiradera de hecho otros cantantes hicieron canciones tirándome a mí gente que quizás nunca han compartido conmigo y a mí me dio tanta risa por eso porque una vez un cantante me escribió y me dijo yo quiero grabar contigo y yo ok pues vamos a orar y vamos a ver que Dios dice que pasa que en Facebook hay un hay un como un correo que no sé si se va a spam por la gente que tú no tienes un día yo metiéndome veo que tengo correo eso fue en el 2000 bueno yo creo que los correos fueron del 2013 por ahí que me estaban mandando correos y entre todo eso correo estaba el correo de esa persona y cuando yo lo vi no sé parece que se quedó en visto y parece que se llenó esa persona de odio y aprovechó el momento y me hizo una tiradera una persona hablando de mí cuando no me conoce yo no sé quién es yo tampoco lo conozco y hablando de mí de mi ego entonces yo no sé cómo una persona puede hablar de lo que no conoce porque por ejemplo yo hice una canción basada en lo que yo estoy viendo y enviando un mensaje porque alguien tiene que entender o sea si todos nos ponemos en el plan de decir ah sí todo el mundo vamos a grabar entonces de quién va a ser la culpa cuando esa persona fracase pero yo sé que con esa persona va a pasar lo que una vez pasó conmigo cuando yo empecé a fumar mucha gente fumaba también y yo le pedí un cigarro y me lo daban a veces me lo daban sin yo pedírselo tomaría el paz y yo pensaba que todo el mundo era mi amigo pero una vez mi hermano mayor me vio fumándome un cigarro y se me pegó y cuando me hizo así en la mano la intención de él era botarme el cigarro de la mano pero cuando me dio yo como que hice así y me pegó ahí y me botó el cigarro yo me quería parar y pelear con él y eso como que me molestó tanto que yo dejé de hablarle quizás como por unos tres meses porque yo le dije es mi vida que tú te tienes que estar metiendo en mi vida o sea pero al pasar el tiempo mis pulmones se enfermaron yo si seguía fumando me iba a dar cáncer porque cuando fumaba ya tosía y hasta vomitaba porque fumaba tanto que los pulmones se me empezaron a poner pequeños en ese momento que me vi mal yo odié a todo aquel que me brindaba un cigarro y amé al hermano que me dio o sea que me intentó decir de una manera diferente porque quizás si me lo hubiese dicho con un consejo yo no entiendo pero con una manera diferente quizás me intentó decir no hagas eso porque eso al final te va a afectar y te va a dañar pero ¿sabes hasta cuándo yo no lo entendí? hasta que yo estaba metido en el problema con los pulmones pudriéndose entonces cuando yo veo la carta que Pablo le mandaba a los tesalonicenses diciéndole de todo yo creo yo creo que estas cosas son cosas así son cosas que quizás Dios me muestra a mí algo diferente y por mostrarme algo diferente yo hago algo diferente pero yo sé que mucha gente no lo va a entender pero ahora cuando yo te lo explico desde otra perspectiva es cuando más o menos tú entiendes a lo que me refiero y en ese sentido en estos últimos días ya para terminar yo he estado orando mucho y Dios me ha movido mucho a orar por Alejandro Almighty por su salud mental por su salud espiritual y por su salud económica con esto quiero dejar muy claro que la intención de esto no es buscar controversia o rellindarme de una de un tema que es tendencia porque aquí tengo de frente mío la canción en mi canal y veo que en poco tiempo tiene cien mil ciento setenta y tiene cien mil cien mil setecientos ochenta y tres views en poco tiempo entonces yo digo si la hice para exhortar y ya lo exhorté y dejó la canción en vivo entonces no sería para exhortarlo quizás sería para pero es algo que pienso ahora y sentí de Dios tumbar la canción del canal porque es tiempo de hacerlo diferente pero el mensaje está dado y el mensaje está dado con la mejor intención y no es que me estoy retractando porque los profetas no se retractan y con esto no estoy diciendo que ahora yo me autodenomino profeta no simplemente yo sé lo que hice y sé con la intención que lo hice pero sé que cuando yo tumbe el video entonces vienen los especuladores la prensa amarillita los chismosos que están por ahí que nunca se duermen entonces especulará que haría el tumbo el tema quizás porque quiere grabar con él no que haré tu buen tema quizás porque quiere enfriarse con fulano no tampoco no créanme que no pero era necesario que yo hiciera este video para poner a todo el mundo claro de las cosas que pasan por mi mente y quiero pedirle a todos ustedes a todos ustedes a todos que invitarlo a que oren por esta persona por Alejandro invitarlos a todos a que oren por él y que le pidan a Dios por su vida y que Dios lo bendiga con toda bendición del cielo Alejandro yo te bendigo con toda bendición del cielo no te pido perdón porque no he hecho nada que te ofenda ni he dicho nada que pueda ofenderte porque el hecho de que yo te advierta no significa que yo te esté ofendiendo por eso no te necesito pedir perdón y si tú te ofendiste fue porque malinterpretaste mis buenas intenciones así que ustedes saben mi gente Dios le bendiga esta canción la voy a tumbar hoy de internet y no solamente la voy a tumbar de internet voy a reportar todos los canales que tengan esta canción porque entiendo que ya esta canción cumplió su objetivo y como ya cumplió su objetivo que era exaltar pues ya lo hice pues ya ya no es verdad que tú le vas a dar un consejo a una gente y todos los días le vas a estar repitiendo lo mismo eso si ya lo hice ya lo necesario era o sea demostrar y no demostrar porque yo no tengo que estarle demostrando nada a nadie yo hago lo que yo sienta porque lo sienta y como lo sienta y como Dios me diga así se hará normal o sea no es demostrarle a la gente pero si quise hacer esto porque yo sé que como como hay tanta gente que aprovechan una cosita así para entonces una bola de nieve y venir a decir haría el Dios que haría el Dios y ahora enemigo de este y enemigo del otro yo no tengo enemigo y si tengo uno es el diablo y todo aquel que le sirve al diablo pues entonces siempre se molesta conmigo porque lo único que yo hago es buscar ser menos yo y parecerme más a Dios porque para mí soy súper imperfecto muchos defectos pero yo sé que Dios también cumplirá su propósito en mí así que Dios le bendiga mis amados lo invito a orar por este joven Alejandro y quería hacer este video para poner claro a mucha gente que está en oscuro y para que antes de que empiecen las especulaciones de las prensas amarillistas que lo que buscan es crear una bola de nieve para que nosotros como ministerio y como hermanos en Cristo vivamos peleando y distanciados entonces que eso no sea así por eso quise hablar bien claro bien pausado y dejarles saber a todos ustedes que mi única intención es hacer lo que Dios pone en mi corazón porque Dios me tiene orando de hace más de tres semanas por esta persona y hoy amanecí con ese sentir y dije ¿sabes qué? yo creo que ya estuvo esa canción se tumba no suena más ya el mensaje está dicho la semilla está sembrada igual por más bien que yo lo explique hay gente que no lo van a entender simplemente eso pero quería hablarle de esto Alejandro Dios te bendiga creo que tienes un tremendo potencial que Dios quiere usar en su tiempo y quizás este no sea el tiempo y te invito a rodearte de gente que te ayuden a crecer como cristiano no como artista porque ya como artista tienes un tamaño demasiado grande porque eres muy bueno en lo que haces y ya como artista no necesitas crecer si necesitas crecer en Dios para que cuando Dios cumpla su propósito en ti entonces Él te envíe Dios le bendiga por aquí Ariel Kelly y nos vemos pronto Shalom 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 Shalom